Poco, te puedo contar poco, porque estoy casi como tú. Bueno, yo sé que se están terminando ya los guiones de la serie La Infiel para Telecinco y estoy deseando leerlos, estoy deseando que hagan el casting, estoy deseando ver quién es Sara y quién es el enamorado de Sara y estoy deseando ver la serie, la verdad es que sí, ojalá funcione también como funcionó Un Burga por Amor, que fue la ficción más vista del 2009 en Antena 3, que tuvo más de 4 millones y medio de espectadores. Y yo espero que lo superemos, porque además es una... Yo estoy muy contenta no solo porque te hagan la novela, una serie que a mí particularmente me hace mucha ilusión, sino porque creo que este tipo de historias, la captación de mujeres occidentales por parte del terrorismo yihadista, tenemos que hablar de ello. Y es verdad que funcionó muy bien la novela, fue a bestseller, pero yo creo que a través de una serie de televisión o de una película va a llegar a mucha más gente. Y yo creo que son temas necesarios que tenemos que mostrar a la gente porque están en la calle, tenemos que saber diferenciarlos.